Por lo que el psicólogo de la Unidad Antisecuestros solicita un tiempo a solas para platicar esto a las 14.20 horas, para platicar con la señora Kaori Mitsu, al cual le manifestó que había sido todo planeado por ella y que había sido una mentira su secuestro y que lo que quería, el fin de esto, era sacar dinero de su esposo. Entre ella, su amiga Zucaya Elena Mena, mencionando además una tercera persona de nombre Stephanie Medrano de Santiago. Ya que la detención ocurrió de forma distinta a lo manifestado por la gente de Medellín. Las mujeres representadas fueron detenidas aproximadamente 7 horas después de que supuestamente se consumó el delito de simulación de secuestro. Esto, en el interior del domicilio particular de Stephanie Medrano, así como de Elena Mena, ubicado en la calle Gladiolas, 4592 de la colonia vitalista, sin que se presentara orden de carteo para poder ingresar a dicho domicilio. Además, de que a la joven Stephanie Medrano se detuvo supuestamente por la flagrancia del delito de impugnimiento y favorecimiento, aun cuando éste todavía no hacía la vida pública, esto es el acuerdo de numeral 117 del Código de Procedimientos Penales, el cual refiere que las personas están obligadas a denunciar un hecho criminal del cual tiene el conocimiento de dar a hacerlo de las 24 horas siguientes. Y tal y como se advierte, que al momento de detener la joven Stephanie Medrano no habían transcurrido las 24 horas que tenían para denunciar el hecho criminal.